Un nuevo año arrancando actividades, ya ahora este mes de marzo, a partir de este próximo lunes 11, arrancan los 5 elencos estables, la banda infantil juvenil, coro infantil juvenil, ensamble de vientos, coro de adultos y ensamble folclórico. Estas actividades van a ir, digamos, de la mano luego a lo largo de todo el año, realizando actividades que van a tener que ver unas con otras? Sí, totalmente. Este año va a ser un año cargado. Este es el, ya nos toca la segunda bienal de Amstron, la primer bienal que por suerte fue muy efectivo, o sea, hubo muchas repercusiones, así que preparando ya esta segunda bienal, preparando este año de continuar con esto de integrar los 5 elencos estables, que cosa que el año pasado lo pudimos mostrar en la plaza y que estuvo bueno para los integrantes y los alumnos, porque lo integraban todos los alumnos del conservatorio. Y comentarle a la gente que ya están abiertas las inscripciones para formar parte de los aprendizajes de las diferentes disciplinas que tiene el conservatorio y para las audiciones que tienen los elencos estables de adultos, no así lo de niños. Lo de niños basta con inscribirse y ya pueden arrancar el año. Pero ya también están abiertas las audiciones. Que las audiciones, vuelvo a recalcar, siempre lo digo, no son exámenes. Es eso, es una audición. Es escuchar qué es lo que tienen para proponer los nuevos integrantes que quieren formar parte, o sea, o quieren un poco descubrir eso que hacían solos en casa, hacerlo en grupo. ¿Dónde se realizan las inscripciones? Todas las inscripciones son vía web, o sea, es conservatorio.amstrong.com, es un correo electrónico, no es una página, o sea, ustedes envían un correo electrónico o un WhatsApp a 341-3087-437 y vía WhatsApp también lo pueden hacer. La inscripción son todos links de acceso que es cómodo, lo pueden hacer de una compu, una tablet, del teléfono. Así que si se acercan a la municipalidad, en mesa de entrada, les van a decir que es conservatorio.amstrong.com. No obstante, aquellos que tengan dudas, martes y jueves a las 19 horas, los esperamos en el conservatorio para evacuar cualquier tipo de dudas o ayudarlos a la inscripción si no lo pudieran hacer. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!